En el capítulo del día de hoy de Hexatlón Estados Unidos, comenzamos viendo ahora si la dinámica de rojos y azules en fortaleza y en cabaña. La verdad no han dado alguna actualización de lo que está pasando con los contenientes de la cuarta temporada. Yo sigo esperando una escena, no sé, en el inicio, donde veamos a un azul de la cuarta temporada hablando algo de la situación del coronavirus o algo así, de la cuarentena. Pero bueno, después pasando ahora a la ceremonia, ceremonia donde Erasmo comenzó mencionando que la mala noticia del capítulo del día de hoy es que en el circuito de contenedores no habría punto especial, recordando que rojos llevan dos de tres de las que necesitan. Prácticamente siento que ya los rojos ya tienen en el bolsello esos 25 mil dólares, mientras que la buena noticia es que ahora se jugarían por dinero y el equipo ganador se llevaría 10 mil dólares, adicional a que podrían ver también el primer capítulo de este torneo, por lo que el tiro final fue el lanzamiento de bastones para derribar las pelotas. Ahora otro punto relevante que mencionó Erasmo fue que el domingo de eliminación todos estarían en riesgo, hombres y mujeres, salvo los líderes de cada equipo, que en ese caso serían Jamilet de la de rojos y Andoni del lado de azules, por lo que me imagino que podría haber más de un eliminado y eso ya lo vimos en el avance, sería una eliminada mujer y un eliminado hombre, eso va a ser bastante interesante. Pero bueno el día de hoy comenzamos viendo como rojos se iban arriba en el marcador cuatro puntos rojos y un punto azul, donde posteriormente azules se despegaron un poquito, mandando el marcador cuatro puntos rojos y tres azules, para que posteriormente rojos nuevamente se enracharan y mandaran el marcador ocho rojos y tres azules y después nueve rojos, cuatro azules y al final Wendy fue la que dio la victoria a famosos, famosos llevándose los 10 mil dólares adicional a que pudieron disfrutar del primer capítulo de este torneo. Ahora que analizando el rendimiento por equipo comenzamos viendo con los contenientes que los únicos azules que estuvieron haciendo puntos fueron Nata, Gaba y Dylan y entre los tres dieron cuatro puntos, Nata sorprendiendo y dando dos de dos, mientras que los azules que estuvieron cediendo más puntos el día de hoy fueron Andoni y Daer. En el caso de Daer pues muchos se han mencionado en redes sociales que le falta mucho ritmo a lo que han visto, a lo que vieron en su participación de la temporada. La verdad que los seguidores de contenientes estaban esperando ver un mejor rendimiento de Daer y del lado de Andoni no sé si fue por cansancio, no sé si fue como por fastidio, pero por ejemplo en el enfrentamiento de Andoni contra goms yo veía un Andoni que estaba caminando, que estaba como muy tranquilo, una versión que me llamó mucho la atención, les digo como cansado o fastidiado, no sé la verdad o quizá vi mal, ustedes que vieron amigos vieron lo mismo, díganmelo en los comentarios. Ahora analizando a mujeres y hombres azules pudimos ver que tres de cuatro fueron puntos de mujeres, dando un mejor rendimiento las mujeres azules el día de hoy. Mientras que analizando el rendimiento de famosos vimos que los rojos que estuvieron dando más puntos fueron Carlos y Mac, entre los dos famosos dieron cuatro de diez puntos, donde vimos a un Mac mucho más certero en puntería, pero que no tuvimos ese duelo que todos esperábamos de Mac contra Andoni. Con el rendimiento que vi de hoy de Andoni la verdad yo me imagino que Mac hubiera ganado, mientras que los que estuvieron cediendo puntos de famosos fueron Wendy, Shaila, Goms y Jessica, siendo Shaila la única roja que no estuvo dando ni un punto el día de hoy. Ahora que si lo vemos entre mujeres y hombres rojos, pudimos ver que seis de diez fueron de hombres rojos y cuatro de mujeres, bastante parejo la verdad. Además de que no antes seis puntos fueron de los integrantes de la cuarta temporada de rojos y es aquí donde viene la pregunta, la pregunta famosa que están haciéndose muchos en redes sociales. Por ejemplo, si quitamos los puntos de los de la cuarta temporada el día de hoy, los rojos de la cuarta temporada hicieron seis puntos, ¿no? Y los refuerzos estuvieron haciendo cuatro. Y los refuerzos azules estuvieron haciendo cuatro. Bastante parejo entre refuerzos. Cuatro y cuatro entre azules y rojos. Lo que dicen los seguidores es que lo más justo es que los originales de la cuarta temporada no hubieran estado en este torneo. La verdad yo no lo veo tan mal que estén participando. Azules se iban a ir agarrando más ritmo poco a poco. Y recuerden, esto llegó simplemente como contingencia, llegó sorpresivamente a la producción. Y lo más importante aquí son dos cosas. Una que los azules de la cuarta temporada no han tenido complicaciones con el coronavirus. Y lo segundo es que seguimos teniendo Hexatlón en televisión. Recuerden todos esos días pesados que tuvimos de cuarentena donde Hexatlón se tuvo que detener. Eso realmente sí estuvo mucho más feo. Siendo una buena forma de resolverlo Hexatlón en Estados Unidos, la producción lo hizo muy bien y trajo refuerzos con tal de no detener las grabaciones. Eso es lo importante. Pero bueno, ¿qué es lo que veremos en el próximo domingo amigos? Domingo de eliminación y de grandes sorpresas. Y es que viendo el avance, pues en primera sabemos que estos juegos conoceremos al primer equipo que se llevará los 25 mil dólares. Donde me imagino que los rojos se estarán perfilando como los favoritos. Ya llevan dos de tres puntos especiales que necesitan. Ahora que en cuanto a los juegos, pues ustedes lo pueden ver más bien como un domingo de depuración. Así lo llamaría yo. Y es que sabemos que habrá doble eliminación. Una mujer y un hombre de cada equipo. Estarán en riesgo por salir. Por lo que la primera competencia se jugará por eliminación a una mujer. Competencia que se desarrollará en el circuito rojo. Donde hay un tema en particular. El que el tiro final será el lanzamiento de aros en movimiento. Donde recuerden que justo en este tiro es donde Andoni era muy bueno. Donde Andoni ganó la competencia individual. Ganó con tiro final de aros. Por lo que en este primer juego me imagino que Andoni será un factor muy importante a favor de azules. Además de que vemos que la osada y la dura estarán haciendo puntos. Todo esto para que posteriormente veamos un segundo juego de eliminación. Ya una vez que eliminaron a una mujer, va a haber un segundo juego de eliminación. Donde los hombres ahora estarán en riesgo. Y es que podemos escuchar que Erasmo menciona que el equipo perdedor mandará a dos hombres a duelo de eliminación. Donde me imagino que el equipo perdedor mandará a dos a competir, pero solamente uno se irá. Y el segundo tiro de esta competencia será tiro final de lanzamiento de pelotas a una canasta. Ahora recuerden que este domingo será de duración de 3 horas amigos. Por lo que conoceremos a dos eliminados ya de este torneo. Creo que eso lo hace mucho más emocionante. Y que es como les digo, será domingo de depuración. Donde sabemos que de la de rojos, Jessica y Jaycee son los que podrían estar en riesgo. No sé si protegen a Jaycee por la lesión, pero siento que podría ser algo muy parecido como la de Tommy. Que en caso de que rojos tengan que mandar a un hombre eliminado, quizá Jaycee como no se pudo recuperar, pueda salir. Mientras que de lado de Azules, me imagino que Daer y Yaritza son los que podrían estar en riesgo. Esos serían los nombres que yo estaría proponiendo quizá que estén en riesgo. ¿A ustedes qué opinan? ¿Quién creen que esté en riesgo de eliminación? Por cierto, recuerden suscribirse al canal amigos y verificar que tienen la campanita activada en notificaciones. Para que en cuanto de el spoiler, te llegue de forma inmediata la información a tu celular o a tu tablet. Es muy importante verificar la campanita. Pero bueno, me despido. Díganme todo en los comentarios qué les pareció el juego de hoy y qué les parecen dobles eliminaciones. Nos vemos mañana con más información y en cuanto sepa algunos rumores o quién podría estar saliendo, se los paso a decir por aquí. Cuídense mucho, pasen un viernes increíble o lo que falta el viernes. Nos vemos mañana en la mañana con más información. Cuídense mucho amigos. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.